Intensa, solidaria y a la carrera. La jornada de bienvenida deportiva no ha dejado un minuto para el descanso. El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte provoca sinergias y se nota. Este curso ya se conoce a qué organización irá destinada a la recaudación de la San Silvestre UPV, la carrera popular que se celebrará el 17 de diciembre. Será para Abay, una ONG que realiza proyectos educativos, sanitarios y de desarrollo en Gualmara, un distrito etíope en el que viven 24.000 personas. La recaudación que se hace así en la UPV se destinará en un proyecto que se le diuen Real Time, que se van a generar unas escuelas esportivas para atraer a las personas de diferentes hábitos no más saludables, principalmente adolescentes y chiquets ya de una cierta edad. En tiempo real porque se quiere hacer una conexión directa entre España y África. Además, Real Time es el nombre de una carrera que anualmente se celebra conjuntamente en Gualmara y en todos los municipios que se quieran adherir. Se ha aprovechado la jornada de bienvenida deportiva para dar a conocer Abay. Hasta el 13 de octubre, en el vestíbulo de la segunda planta del edificio de deportes, se puede mirar la sonrisa de los destinatarios de la futura donación. Una ayuda que, de momento, ha visto reducidas sus aportaciones a la recaudación de diciembre debido a otras emergencias solidarias. Faremos una carrera solidaria de San Silvestre, también para recaudar fondos para estos proyectos en Balmara, pero la resta de actividades que tenían pensadas en organizarlas todas, pensando un poco en la donación de toda la recaptación para la ONG a Abay, lo han tenido que posposar debido a todo el problema de crisis migratoria. La Volta a P.U. batió récords de participación con 600 corredores. El cierre final fue en Paraninfo. Amaya Valdemoro, distinguida como deportista de honor de la UPV, no pudo asistir, pero tuvo presencia virtual. Tener un reconocimiento de una universidad tan importante es todo un privilegio, así que a lo largo de este año seguramente apareceré por allí y disfrutaremos de un día maravilloso como el que habéis pasado hoy, pero en otras fechas. El premio al mérito deportivo ha sido para Juan Ignacio López Barrafón, atleta en la especialidad de salto de longitud, y la escuela más destacada en el ámbito deportivo ha sido la de Ingeniería del Diseño. Además se han entregado los trofeos de las ligas UPV del curso pasado. Padel femenino.